Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la segunda temporada de Miércoles Literarios que empieza oficialmente hoy, 14 de septiembre. Mi nombre es Gerli Calvo y en nombre del Centro Cultural Español quiero darles la bienvenida y por supuesto las gracias por sumarse a esta iniciativa. Antes de cualquier cosita, me voy a tomar unos minutos para anunciar los eventos más destacados que desarrollará en los próximos días el Centro Cultural Español en Miami como parte de su programación mensual. Este sábado 14 de septiembre tendremos una nueva función de Microfile a Toronto, un proyecto del Centro Cultural Español que combina varias obras de teatros en un solo show de 60 minutos. Así que quienes se encuentren en Miami por estos días los invito a que se acerquen. Serán funciones que podrán ver este sábado a partir de las 8.30 en el Dorcam, en City Place Doral, a partir de las 8.30 de la noche. Tres funciones en una. Asimismo, tenemos en este momento abierta la exposición virtual, reflexiones, solo hay una tierra. Una muestra en formato 3D que compila, que recopila las imágenes ganadoras del concurso de fotografía que organizó el Centro Cultural Español. Las imágenes que componen esta muestra fueron captadas en diferentes países como Estados Unidos, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, entre otros. Asimismo, tenemos abierta la convocatoria para el taller de interpretación del verso clásico en femenino que impartirá en los próximos días la actriz, dramaturga y directora española Eugenia Sancho. En ese momento quiero darle la palabra a Maricel Mayor Marzán, presidenta de la delegación en Florida de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y directora de la revista literaria Baquiana. Maricel, muchísimas gracias por todo, por tu coordinación y adelante, por favor. Muchísimas gracias, Yerly, y bienvenida al Centro Cultural Español de Miami. Es un placer tenerte con nosotros y que nos acompañe en estos miércoles literarios que, como bien dijiste, comienza hoy su segunda temporada contigo y con nuestro invitado, el doctor Armando Chávez Rivera. Armando Chávez es lexicógrafo, profesor, él es doctor en español y literaturas hispánicas, dirige un programa de español en la Universidad de Texas en Victoria y ha publicado muchos libros, ha participado en muchísimos congresos y conferencias alrededor del mundo y para mí es un placer y y un prestigio y inclusive considero que es algo muy especial el que venga a nuestros miércoles literarios y que comencemos con él nuestra segunda temporada. El doctor Armando Chávez Rivera ha publicado un libro recientemente que se titula Diccionario de Provincialismo de la Isla de Cuba. Él les va a explicar más. Él es el que sabe todas estas cosas, pero es una cosa, es un tema muy interesante porque este diccionario ha estado perdido casi 200 años. Ahora vamos a averiguar por qué. Yo quiero que él nos explique por qué un documento tan importante se extravió por casi 200 años y otros lo han suplantado que vinieron un poco más tarde. Así que yo quisiera que él nos explicara para comenzar esto y los que quieran leer más sobre las credenciales profesionales y académicas del doctor Armando Chávez Rivera lo pueden encontrar en la red, o sea, en la página oficial del centro. Así que con ustedes les dejo y le doy la palabra a nuestro querido invitado de la noche, Armando Chávez Rivera. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos y todas. Realmente estoy muy feliz, estoy muy contento de estar aquí esta noche con ustedes. Estoy muy agradecido a una colega tan, a un colega y amiga tan querida como es Maricel. Y le agradezco también al Centro Cultural de Miami que haya organizado esta presentación. Así que bueno, muchísimas gracias y realmente de lo que más me entusiasma hablar en los últimos dos años es del libro. Este libro que fue publicado en enero del año pasado en Valencia, España, por la editorial Aduana Vieja. Es un editorial ya prestigiosa con una línea de publicaciones especializada en temas sobre Cuba, cubanos americanos, la cultura hispana. O sea, realmente tiene varias, tiene un catálogo muy amplio y cubre muchísimo tanto de autores ya clásicos, académicos. Hay un rescate de obras importantes de la cultura cubana con ediciones críticas con estudios. El libro está circulando muy bien. Ya está en las principales bibliotecas universitarias de Estados Unidos. Se vende muy bien. Se han publicado entrevistas, reseñas y y bueno, casi siempre aflora esta pregunta. ¿Cómo es posible que un diccionario de 1831 permaneció extraviado, perdido, que nadie sabía dónde se encontraba? Incluso ha pasado tanto tiempo desde 1831 hasta hace 10 años que yo encontré el manuscrito, encontré el manuscrito después de una búsqueda muy consciente, muy cuidadosa por varios archivos y bibliotecas. Muchos investigadores, lexicógrafos, lingüistas llegaron a considerar que ese manuscrito nunca había existido. O sea, así que, ¿qué es lo que pasó? En 1831, un grupo de intelectuales, trabajadores realmente serios, personalidades de la cultura habanera, como era José del Castillo, Francisco Ruiz, Anselmo Suárez y Domingo del Monte, se dieron a la tarea de hacer ese primer registro, ese primer vocabulario, ese intento de diccionario de lo que eran palabras cubanas, sobre todo palabras habaneras, porque para ellos Cuba sobre todo era el espacio de la ciudad de La Habana, ¿no? El resto de la isla implicaba una mirada distante, subjetiva hacia lo que podía ser Camagüey y Santiago de Cuba. Para ellos Cuba, por tanto, era sobre todo el espacio de La Habana. Ellos empezaron a compilar las palabras más peculiares que usaba la sociedad habanera y realmente trabajaron unos dos años en preparar ese manuscrito. Pero en esa época la sociedad patriótica de La Habana estaba integrada por miembros conservadores, muy a favor del poder colonial y de la administración colonial de la isla y también ya estaba una tendencia, un grupo formado por criollos liberales que estaban tratando de pues que la isla se liberara de muchas ataduras que interferían en su desarrollo económico, en libertades de imprenta, de publicación, en la existencia de censura. Pues esos dos bandos, esos dos grupos estaban agudamente enfrentados a inicios de la década de 1830 y hubo varios incidentes que contribuyeron a rupturas y el manuscrito fue una, el manuscrito quedó engavetado. O sea, fue uno de los proyectos, no se pudo crear la Academia Cubana de Literatura. Ese era el gran objetivo de ese grupo y como esa academia no fue creada y todo eso generó mucha incomodidad entre los criollos liberales, pues los proyectos de la sección de literatura quedaron engavetados, quedaron a la espera de un mejor momento. El manuscrito así se quedó sin publicar. Esa fue la gran razón. Imagínate y con Domingo del Monte, porque ese fue un intelectual prestigioso que en la sala de su casa se dieron cita tantos otros intelectuales en la isla de Cuba y que de ahí de esa sala surgieron tantos y tantos proyectos impresionantes y cuanto intelectual visitaba la isla, pues iba a casa de Domingo del Monte porque era un personaje, aunque me llamó mucho la atención cuando leí el libro, porque tenemos que aclarar dos cosas y desde aquí le mando un saludo muy especial a Francisco Javier Pérez, el prologuista de tu libro, que es un prologuista de lujo, nada más y nada menos que el secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua y el ex director de la Academia Venezolana de la Lengua, así que y profesor de la UCAP, de la Universidad Católica Andrés Bello, o sea que un escritor, un ensayista y un hispanista maravilloso y que la verdad que eso es tremendo espaldarazo, que te escriban un prólogo así, semejante, intelectual. Aparte de eso, tenemos que darle las gracias a Fabio Murrieta, que te publicó el libro el año pasado, que es un intelectual muy importante de nuestra cultura cubana, que tiene, se ha sentado hace muchos años en Valencia, y que ha publicado esa colección que tú te referiste anteriormente de libros cubanos, muy importante, muy importante. Así que a ambos desde aquí los saludo con mucho cariño, sin algo, si no están viendo esto hoy, más adelante, si lo llegan a ver, pues les envío un abrazo a cada uno de ellos que los aprecio muchísimo, tanto a Fabio como a Francisco Javier Pérez. Así que continuemos con tu libro, y con Domingo del Monte, y con todos aquellos que fueron los promotores de este primer diccionario de provincialismos en Cuba. Sabes que te quería preguntar una cosa, quizás hasta comentarte otra, el hecho de que cuando leía yo el prólogo escrito por Francisco, decía que Domingo del Monte había nacido en Venezuela, curiosamente, pero después se fue a vivir a La Habana, y allí permaneció el resto de su vida. Muy interesante ese nexo. Así que me llamó mucho la atención, porque a pesar de que sabía de la trayectoria de Domingo del Monte, y que había estudiado en momentos anteriores, y tal, sobre el fenómeno literario de esa época en Cuba, no sabía ese detalle. Así que él me ayudó a aprender algo más. Así que le agradezco mucho. Pero volviendo a esto, ¿por qué te interesan las investigaciones sobre Cuba colonial? Específicamente en la etapa de finales del siglo dieciocho y principios del diecinueve. ¿Por qué te interesan tanto? Bueno, hay un punto muy importante cuando comentas que en la década de 1830, Domingo del Monte organizaba esas tertulias en su casa y tenía una fabulosa biblioteca, o sea, la mejor biblioteca privada de La Habana en esa época. Eso ocurre precisamente después de los incidentes en el seno de la Sociedad Patriótica de La Habana a inicio de 1830. O sea, fue tanta la incomodidad, el disgusto entre estos criollos liberales, que Domingo del Monte traslada ese ambiente cultural, esa avidez por la literatura, por preparar proyectos en conjunto, por hacer circular manuscritos y corregirlos y opinar entre todos sobre la calidad de una obra que estaba en preparación. Todo eso se traslada a su casa, que era el Palacio de Aldama, ¿no? Por eso, las tertulias florecen en la década de 1830, precisamente después que ya ha ocurrido ese incidente que derivó en que el manuscrito del diccionario quedara engavetado. Otro aspecto es que en 1836 Esteban Pichardo presenta el diccionario provincial de la isla de Cuba, que es un un diccionario mucho más amplio, o sea, mucho más completo. Y seguramente Pichardo recogió una muestra tan amplia con la ayuda de todos sus colegas y amigos, y además Pichardo viajaba por Cuba, que bueno, yo pienso que por eso el manuscrito de 1831 también quedó a la espera de otro momento para ser publicado. Ya el diccionario de Pichardo había llamado mucho la atención en 1836. ¿Por qué me interesa tanto esa época? Bueno, esa década de 1830 es fundamental. O sea, se organiza en esos años un primer grupo de criollos cultos, liberales, con experiencia en la docencia, con una estupenda formación profesional, conocían varios idiomas, eran buenos editores, habían viajado, sobre todo a Estados Unidos. Algunos habían estado en Inglaterra, Europa y Francia. O sea, hay ahí un núcleo que va a trabajar de modo muy consciente en fundar una literatura con una esencia cubana. O sea, ellos estaban tratando de definir qué era la cubanía, cuáles eran las esencias de la sociedad habanera, qué podía ofrecer Cuba al mundo, de qué modo la isla iba a tener un perfil, un rostro propio entre las culturas y las literaturas del resto del mundo, de otros países hispanoamericanos. O sea, ellos estaban trabajando de modo muy consciente en eso, al punto de que Domingo del Monte recibía libros de Estados Unidos sobre qué se estaba publicando en Estados Unidos, cómo era la producción de libros en Estados Unidos. Ellos estaban tomando el referente de cómo era, cómo funcionaban otros circuitos culturales y editoriales en Europa y en Estados Unidos, y de ahí ellos trabajaban en concebir qué era lo que ese grupo de escritores de 1830 iba a ofrecer. Por supuesto, esto son, lo que se está haciendo en 1830 tiene su origen, su semilla en la década de 1790, que es cuando llega la ilustración a La Habana, llegan nuevas publicaciones de lo que era la ilustración española, llegan figuras fundamentales como espada, se funda la Sociedad Patriótica de La Habana en 1793. O sea, ya se estaban creando las condiciones con instituciones, con la creación de una primera biblioteca incipiente, precaria en la sala de un socio, un miembro de la Sociedad Patriótica Habanera, para que La Habana tuviera mayores ansias literarias, mayor deseo de ver periódicos publicados, de incentivar la lectura. Todo eso florece en 1830. Por eso me interesa esa época. Claro. Pero yo me pregunto, tú estudiaste periodismo y comenzaste tu carrera como periodista inicialmente, entre varias carreras que tienes profesionales. Pero, ¿cómo derivaste de los temas puramente culturales y literarios a la lexicografía y a los diccionarios? Bueno, hay una continuidad. Yo en realidad, cuando adolescente, quise estudiar filología. Pero, realmente, yo tenía la ambición de publicar con mayor asiduidad. O sea, que no esperar tanto tiempo como debe esperar un filólogo para ver su obra publicada. Entonces, bueno, yo dije, yo que era un ferviente lector cuando adolescente de periódicos y revistas, yo me dije, bueno, yo lo que quiero es publicar tanto como sea posible. Entonces, estudié periodismo y me dediqué durante unos 10 años totalmente a lo que era el periodismo cultural. Reseñas de libros, festivales literarios, entrevistas a escritores, siempre intelectuales que yo admiraba mucho. O sea, el periodismo era, en realidad, una forma de vivir cerca de la literatura, ¿no? Siempre estaba en las ferias literarias, siempre tenía acceso a lo último que se publicaba. Y, entonces, lo más natural que pudo ocurrir era que en un momento yo dije, bueno, esto del periodismo ya hice bastante, debo pasar a una fase superior de trabajo con el lenguaje y de trabajo con las publicaciones. Y eso solamente me lo ofrecía la vida académica. Por eso opté por hacerme profesor. Todo fue un plan muy consciente, con transiciones, con yendo de publicar mis textos de espacios, de revistas culturales a revistas más especializadas. Entonces, hay toda una continuidad en mi carrera profesional, desde el periodismo hasta la etapa actual de docencia y de investigación. Y todos podemos decir que con gran éxito, porque siempre lo has hecho con mucha intensidad y con gran éxito. No es por decir público porque publico, sino cosas muy sensatas y muy bien pensadas. Y una cosa que me llama la atención, tú has vivido en varios países de Latinoamérica y has estudiado inclusive una maestría en Argentina. Pero fíjate que tú, a pesar de que has estado en contacto con otros intelectuales de otros países y has vivido por tiempo y has estudiado también, siempre te sigue llamando el tema cubano. ¿Por qué no dedicarte a una investigación sobre algo argentino o chileno o de otro país, digamos? Claro, esa es una excelente pregunta. Fue algo que yo tuve que decidir en varios momentos de mi vida cuando fui tomando decisiones de tipo profesional sobre qué iba a escribir, qué iba a investigar. Yo viví en Argentina más de cuatro años y viajé intensamente por el cono sur. Viví una etapa en Montevideo también, mi última etapa antes de venir a establecerme a Estados Unidos. O sea, yo llegué creo que a conocer con mucha intensidad la cultura del cono sur y especialmente la cultura argentina, la vida cultural de Buenos Aires. Hacía mucha vida intelectual, mucha vida cultural en esa época. Sin embargo, a medida que yo me adentraba en conocer, por ejemplo, la sociedad argentina o la peruana, o luego cuando he pasado largas etapas en España, yo me doy cuenta de que si uno quiere escribir con conciencia de escribir siempre es un campo minado. O sea, hay muchos riesgos siempre de resbalar, de cometer errores, de no tener a mano el dato preciso, de hacer la conclusión equivocada. Esas son las angustias de investigar y de escribir, ¿no? Que es muy fácil equivocarse. Entonces, yo me di cuenta de que lo más afín y lo que yo más puedo llegar a conocer y entender, pues es mi propia cultura, es la isla. O sea, y aún así, bueno, me dedico a temas de hace 200 años. Eh, eh, todo depende. De repente, eh, ya no existe la revista que uno buscaba, se perdió la pista adecuada para hacer una afirmación. Siempre es muy riesgoso. Eh, yo veo cada investigación, cada publicación como algo que se puede mejorar, porque siempre puede aparecer un dato más, un periódico del cual solamente quedan dos ejemplares. Entonces, uno no tuvo acceso a tiempo, a la información necesaria. Bueno, cuando yo me dedico al tema Cuba, yo lo que estoy haciendo es tratando de esquivar esos errores que se pueden incrementar cuando uno escribe sobre la cultura y la sociedad de otro país, ¿no? Entonces, me fascina, por ejemplo, la, eh, la cultura, la literatura argentina del siglo XX, pero, pero bueno, lo que yo puedo dominar con mayor conciencia, donde yo puedo hurgar y encontrar más documentos, manuscritos, sopesar el valor de cada uno, es la cultura cubana, sobre todo de hace 200 años. Eh, y eso requiere mucho trabajo en archivos. Eh, es un trabajo tortuoso de búsqueda de documentos. Cuando tú ejercías el periodismo de manera completa, tiempo completo, eh, tú te dedicabas a hacer muchas entrevistas, tanto en Cuba como en Latinoamérica. Eh, ¿tú crees que ese proceso de entrevistas te ha ayudado algo en tu vida académica, con posterioridad? Totalmente, eh, sí. Eh, totalmente, porque esas entrevistas eran resultados de, de muchos meses de trabajo. O sea, cuando yo entrevistaba a, a un intelectual, digamos, por ejemplo, Dulce María Loinás, eh, o Augusto Monterroso, o, o Adolfo Bío y Casares, cuando yo preparaba una entrevista de ese tipo, yo me había leído todo, todo lo que existía, todas las entrevistas que habían concedido, todo lo que había en hemerotecas. Yo me había leído la obra completa de cada autor. O sea, en gran medida, eh, cuando yo ahora preparo un artículo académico, yo estoy haciendo ese mismo camino de, eh, leérmelo todo. Lo que no leo es lo que no, lo que no, lo que no puedo localizar, lo que no está disponible, eh, en biblioteca, pero yo, yo abarco todo. Dedico muchas horas, muchos meses a, a cada proyecto. Esa era mi disciplina cuando yo era periodista y, y esa es mi disciplina ahora como académico. Ahora, cada una de esas entrevistas que, que eran grabadas, con dos grabadoras, y yo a la vez tomaba apuntes, eh, una entrevista para que quede con, con la intensidad y la calidad necesaria, requiere de una reorganización del discurso. O sea, esas entrevistas en que, en que todo el mundo habla de modo tan ordenado y tan coherente y tan, eh, articulado, ahí hay una reconstrucción del discurso. Nadie se quejó nunca. Nadie, eh, encontró, eh, una tergiversación o un error o, o, o una información, eh, que, que no fuera exacta lo que habían dicho durante la conversación. Pero no, no, una entrevista no es una transcripción exacta de la conversación. Así que había un trabajo muy cuidadoso con el idioma para evitar repeticiones, vacíos, eh, todo lo que ocurre normalmente en una conversación. Eso no se puede llevar a, a, al texto ya publicado. Así que todo ese trabajo que yo hacía tan cuidadoso con el lenguaje a la hora de publicar un artículo periodístico, una reseña, o una entrevista, o una entrevista, es lo que trato de hacer ahora cuando escribo y publico como académico. Yo no, no publico para que se queden mis artículos dormidos en una revista académica y nadie los lea. Yo siempre estoy pensando en el lector. Siempre quiero ser leído y que, y que el público disfrute lo, lo que yo he escrito. Eso es bien interesante. Y entonces tengo que deducir que cuando llegaste a los Estados Unidos en tu etapa de estudios de doctorado, el otro máster que hiciste de estudios latinoamericanos, eh, eh, y y culturas hispanas, eh, que también entonces te esforzaste no solamente por entrevistar a cincuenta escritores cubanos, sino que entonces habrás estudiado sobre ellos y lo que ellos escribieron y y quiénes eran y qué es lo que habían hecho, tanto en Cuba o aquí o solamente acá, depende de la edad y la época que hayan salido de Cuba. Me imagino que fue así, ¿no? Así fue. Ese proyecto comenzó en Buenos Aires y al principio solamente la idea era abarcar entre seis y doce intelectuales. Yo comencé ese proyecto con una investigadora, profesora y crítica muy prestigiosa, Susana Zanetti. Ella falleció, eh, era profesora de la Universidad de Buenos Aires, eh, es una celebridad en el mundo académico argentino, Susana Zanetti. Eh, muy interesada en la cultura cubana, eh, muy interesada en la figura de José Martí. Entonces, bueno, con Susana yo empecé, como yo era estudiante de maestría y era mi directora de tesis de maestría, empezamos a, eh, a valorar qué proyectos se podía hacer desde allá, desde Buenos Aires, sin tener acceso a tantos libros como uno necesitaba. Ella tenía una gran biblioteca, todos los sábados yo iba a su casa y me prestaba, eh, cargas completas de libros que yo debía devorar en una semana. Así que bueno, gracias a Susana yo, eh, pude trabajar en ese proyecto que finalmente fue publicado con, bajo el título Cuba per se, cartas de la diáspora. Fue muy difícil comenzar y hacerlo desde Argentina, pero después ya lo pude continuar aquí en Estados Unidos, donde tenemos estas fabulosas bibliotecas en las universidades, que lo que no tiene la biblioteca se pide por préstamo, eh, a otra biblioteca. Maravilloso sistema. Eh, y esa fue tu carta de presentación aquí ante la intelectualidad, eh, cubana, de la diáspora, del exilio, eh, y los cubanoamericanos también. Mira, eh, yo quisiera saber cuánto tiempo te requirió preparar este libro de diccionario de provincialismo de la isla de Cuba. Y sobre todo, eh, teniendo en cuenta que son casi trescientas páginas y que tienen más de seiscientas notas al pie de página. Así que ¿cuánto tiempo te tomó eso? Eh, el libro requirió más de ocho años. Uh, bastante tiempo. O sea, yo, sí, yo localicé el manuscrito hace diez años. Hice la primera transcripción porque siempre es extremadamente riesgoso trabajar con documentos originales. O sea, pueden pasar meses, puede pasar mucho tiempo en que uno no encuentre algo valioso. Porque los documentos importantes no tienen una nota encima que dicen, yo soy importante, no te fijes en los otros documentos de esta colección, que aquí el documento es, o sea, uno tiene que ir revisando, descartando, eh, hay que corroborar si el, si el documento es original o es una copia. Pensemos que en el siglo diecinueve se hacían muchas copias de copias de, no solo de, de otros manuscritos, sino que los lectores copiaban sus poemas favoritos que habían encontrado, eh, por ahí, o copiaban fragmentos de novela. Entonces, ahora uno, si uno va a un archivo y de repente se encuentra doscientas páginas de un manuscrito de una novela, uno dice, oh, qué fabuloso, acabo de encontrar una novela inédita. No, puede que haya sido alguna lectora admiradora de un autor determinado que hizo la copia para prestarle esa copia a sus amistades. O sea, hay muchos riesgos. Entonces, eh, corroborar la autenticidad de cada documento, hm, lleva mucho tiempo. Yo pude, las primeras, los primeros días cuando yo empecé a darme cuenta de que esa, porque yo sabía de ese documento, yo sabía que había existido. Hay muchos documentos de, eh, las memorias, la sociedad patriótica de La Habana, de mil ochocientos treinta y treinta y uno, mencionan que se estaba trabajando en ese diccionario. Entonces, yo empecé a buscar el diccionario. Pero cuando yo encuentro, eh, esos, eh, folios, que son unos sesenta folios presillados. Y empiezo a, a leer aquello, y empiezo a apotejar, eh, empiezo a corroborar por diferentes vías que aquello era el manuscrito original. Durante las primeras noches, como, como, durante más de una semana por las noches, yo no dormía bien, no dormía, porque yo estaba atónito. Estaba estupefacto. Yo decía. Y nervioso, me imagino. Y nervioso, porque yo decía, bueno, eh, estoy muy contento de haber localizado el documento, pero a la vez esto requiere de todo un proyecto cuidadoso para hacer la transcripción, los cotejos, porque, eh, son, son folios antiguos, la, están, las hojas están frágiles, la tinta está, se ha corrido, hay tachones, hay anotaciones con diferentes letras. O sea, me llevó mucho tiempo, eh, tuve que usar varios recursos técnicos para hacer la transcripción, tomar fotos, ampliarlas, eh, de muchas maneras. Me llevó como dos años la transcripción. Por eso es que fue un proceso muy lecto. ¿Y qué palabras y frases te llamaron de todo ese compendio que ellos compilaron en aquel momento? Que dio inicio al corpus, digamos, de lo que es el diccionario cubano y literatura cubana, etcétera. ¿Qué palabras o frases te llamaron la atención? Sí, eh, hay, 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 en esa época, década de, de 1830, los intelectuales criollos habaneros estaban abocados al rescate del legado cultural, eh, de los indígenas. O sea, eh, ellos consideraban que había que dignificar el pasado indígena de la isla, eh, su riqueza en cuanto a, a, a palabras propias, eh, indigenismos, eh, eh, de origen, eh, indoamericana, ¿no? Entonces, esa fue una, una, un, un, como una clave, una constante en la confección del manuscrito del diccionario. ¿Nos podrías dar un, un par de ejemplos por lo menos? Sí, está, eh, se recogen los, los, los nombres de, 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 de flora y fauna, eh, palabras como majagua, eh, o, eh, guayaba, guayaba, todo lo que eran, eh, plantas, que había reciclopei, ¿no? ¿No? Todas, todas esas, esas palabras de origen indígena tienen un, yo diría que hay más de ochenta palabras, eh, eh, que eran nuevas, alusivas a la flora y que son palabras de origen, eh, indígena, eh, definitivamente en España no hay guayaba. Bueno, eh, bueno, eh, son palabras, eh, usadas en Cuba y en el Caribe en general. Ese, ese fue un indicio, ¿no? De, de cómo se conectaba el manuscrito con alguna de las constantes. Otro, otro, otro indicio era el interés por lo que podían ser las comidas típicas, las bebidas, eh, los sectores más importantes de la economía de la época. En la isla que era el sector azucarero, tabacalero, eh, forestal y ganadero. O sea, por eso hay muchas menciones a, a todo lo que son animales, eh, flora, fauna, comidas propias, eh, todo eso es una constante. Una cosa, el hecho de que tú hayas estudiado, eh, la maestría en la RAE, eh, con la SALE y la Universidad de, de León, ¿no? Todas esas, esas entidades tan importantes que ofrecen esta maestría en España, que tú te trasladaste allá y estudiaste e hiciste esta, yo creo que tu tercera maestría, porque tú tienes varias maestrías y un doctorado. ¿Y? ¿Te ayudó eso? Totalmente. ¿De haber estudiado esa maestría en tu investigación? Totalmente, porque yo solía publicar, eh, como, como profesor, como investigador, sobre temas de literatura del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XIX. Y en esa etapa, esos intelectuales, sobre todo de la década de 1830, y algunos que trabajaron ya en la década de 1840, ellos habían percibido que cualquier proyecto de fundación de un imaginario cubano, de un imaginario de nación, de cualquier proyecto cultural que fuera a consolidar la imagen que existía sobre Cuba, tenía que contemplar el léxico. Las palabras propias, las palabras propias que usaba la comunidad de la isla, las palabras que estaban ligadas a la cultura indígena. Entonces, por diversas vidas, cada vez que yo estaba escribiendo sobre alguna novela, algunos relatos, siempre había un punto que me llevaba a la cuestión del léxico. Entonces, por eso fue que yo empecé a buscar el manuscrito del diccionario. Pero después, cuando ya yo tengo delante el manuscrito, que empiezo a transcribir el manuscrito, yo digo, bueno, ya esto es obra de un lexicor. Y empecé a leer ávidamente. No leía de otra cosa que no fuera sobre lexicografía. Leí tanto como pude. Y en un momento me dije, bueno, aquí hay que llegar hasta el final. Así que me voy a hacer la maestría en lexicografía, porque me va a dar todas las herramientas y toda la bibliografía que todavía me puede estar faltando. Y efectivamente fue una de las mejores decisiones profesionales y vitales que yo he tomado. Irme a España, la Real Academia, hacer esa maestría que me ayudó mucho para el libro. Y me abrió muchísimas puertas y muchísimos temas de investigación. ¿Cómo han recibido en el mundo académico esta delicia de investigación? Bueno, por supuesto que un libro como este está escrito para... Ponlo mejor en la pantalla para que lo veamos bien. El diseño es excelente, la portada es un libro... Y está muy fino, muy bien. Muy fino, muy bien preparado, muy cuidado. Este es un libro que, por supuesto, tiene que balancearse, tiene que, como yo lo pensé, satisfacer las expectativas de un público especializado, de lexicógrafos, lingüistas... Y exigente. Y muy exigente. Ese fue uno de los debates. ¿Cómo concebir una obra que sea a la vez para un público especializado, pero que también sea de interés para un público amplio? Los diccionarios, más de ese tipo, diccionario hecho sobre las palabras propias de una comunidad del siglo XIX, Ese es un libro, un proyecto hecho para el público, para el pueblo, para que todo el mundo pueda penetrar en esa obra, disfrutarla, entenderla. Por eso es que el libro tiene tantas notas al pie, o sea, continuamente se está dando información para esos dos niveles del público, el público muy especializado y el público cubano. Yo preparé ese libro para que fuera disfrutado también por la población de Cuba, a todos los niveles, y la población, todos nuestros compatriotas que vivimos en Estados Unidos o en cualquier lugar del planeta. Es un libro hecho para todos. Te da todo el beneficio de convertirte en un especialista de los temas cubanos relacionados a los diccionarios y a la literatura cubana, y te felicito por ello. Recientemente fuiste electo por mayoría de votos a la Academia Norteamericana de la Lengua Española como miembro de número, y por consiguiente miembro correspondiente de la Real Academia Española. Por lo cual te felicito, porque después de tantos estudios y de tantos buenos trabajos que has regalado a la humanidad, especialmente a la nación cubana, yo pienso que te merecías estar en un sitial dentro de la Academia, aquí y en España, en ambos lados, te lo mereces. Así que te deseo todo lo mejor del mundo en este sentido y en otros también, ¿no? No sé si estamos a tiempo. ¿Cómo estamos de tiempo, Yerli? Bueno, Maricel, Armando, yo me tomo un minutito para interrumpirlo, porque justamente estamos casi al cierre de esta edición del programa, así que como siempre nos interesa conocer por parte del público si tienen comentarios, preguntas, sus opiniones. Así que en este momento yo les invito a todos a que nos cuenten un poco sus apreciaciones o si tienen inquietudes para nuestro escritor invitado el día de hoy. ¿Tienes alguna pregunta preparada de alguien que te haya enviado algo? Sí, sí, tenemos en este momento dos preguntitas nos hace Adriana Vega desde San Antonio, Texas, para Armando. Ella nos pregunta, ¿nos puede hablar un poco de la labor de los lexicógrafos? Sí, muchas gracias por la pregunta y también le doy un agradecimiento muy feliz a Maricel por todas las felicitaciones y todas esas frases de halago que ha dicho, que realmente me compensan mucho la soledad y el esfuerzo de estas investigaciones. Bueno, uno se siente reconfortado cuando nuestros colegas, por lo menos yo, cuando una persona progresa y hace cosas exitosas y se define en las dimensiones que tú te has definido, pues para mí es un gozo personal que una persona que yo conozco, pues haga tantas cosas interesantes y no me cansaré de felicitarte, así que no me des más la gracia porque te vas a aburrir. Muchísimas gracias. Bueno, esta pregunta que nos envía Adriana Vega, el trabajo de los lexicógrafos. La lexicografía tiene que ser una pasión. Es una disciplina que requiere de tanta paciencia, de tanto esfuerzo que no se puede hacer si no hay una pasión constante. De hecho, yo he visto que muchos de los lexicógrafos solamente se dedican a esa disciplina. Veo que muy pocas veces se salen del trabajo que están haciendo. Durante el siglo XIX muchas veces se decía que la lexicografía era el arte de componer diccionarios. O sea, más que como si fuera una disciplina con todo lo que implica de todo un aparato metodológico y de una formación especializada, la palabra arte aludía a quien hace algo manualmente, donde hay un toque siempre subjetivo. Porque definir cómo se usa una palabra, llegar a un acuerdo, cuál es la definición exacta, la acepción exacta que tiene una palabra. Todo eso requiere de un cuidado, de una delicadeza, de una precisión que es muy parecida tal vez a la de un joyero. Pero bueno, la lexicografía ya desde finales del siglo XX se ha desarrollado muchísimo más. Hay una formación mucho más consciente y exigente en materia de lingüística, de manejo de las bases de datos. O sea, ya no se hace de modo tan subjetivo como en el siglo XIX, que los lexicógrafos eran, también se les decía, amantes de las palabras. Entonces, los diccionarios muchas veces estaban llenos de notas subjetivas. O sea, la definición a veces se apartaba mucho de la objetividad que debe tener un diccionario. La lexicografía, por tanto, en los últimos 30 años es una disciplina con un aparato lingüístico mucho más sólido, mucho más exigente. Y se han creado muchos programas de cómo procesar, cómo obtener las muestras, porque a fin de cuentas, cada definición depende del uso. O sea, los hablantes son los dueños de la lengua. Entonces, la lexicografía actual trata de ser descriptiva. Trata de describir cómo se usan las palabras, no de ser normativa. O sea, no es decirle a la gente, tienen que usar las palabras de ese modo. No, ahora se trata de hacer un trabajo que sea descriptivo. Por eso se toma más en cuenta cómo las palabras son usadas en periódicos, en revistas. Con todo ese corpus es que se construyen ahora las definiciones de los diccionarios. Me encanta la definición que dice, que es el arte de componer diccionarios. O sea, que esa es una definición que cualquiera puede entender fácilmente. Porque cuando se habla de lexicografía, lexicógrafo, la gente tiende a tener cierto respeto o miedo. Oh, qué difícil esa palabra que no escucho muy a menudo. Pero así el arte de componer diccionarios. Y me parece lindísimo. Ahora, lo único que me perturba es pensar en ese grupo de Domingo del Monte y otros, como se hacía antes, que para copiar un diccionario había que hacerlo a mano. Qué horror. Como esos monjes benedictinos que se pasaban años encerrados en un monasterio transcribiendo. Y eso es terrible. ¿Me entienden? No tenían una Xerox a mano. Qué terrible. Porque hoy por hoy todo es mucho más fácil. Inclusive, como decimos en inglés, copy and paste. Vas, copias y pegas en la computadora y todo se hace más fácil. Pero los pobres que tenían que hacer esa labor tan minuciosa es increíble. A mí me perturba que yo hubiese nacido en esa época y en vez de ir a la Xerox y hacer unas cuantas copias rápido, tres minutos, a mucho edad, resulta que ahora en esa época había que estar con tinta y quizás una pluma de ganso o algo similar para poder pasar toda aquella información. Qué horror. Pues sí, pero de todas maneras, a modo de curiosidad, quienes puedan entrar a la página en internet de la Real Academia, hay una parte que se llama Fichero General. Y en esa página de la RAE, RAE.es, uno entra ahí y busca el Fichero General. Y uno va a encontrar los millones y millones de tarjetas de los ficheros de la Real Academia. Están todas escaneadas y se pueden consultar de modo digital. De todas las fichas que se usaron, todas esas tarjetas que se usaron para hacer los diccionarios a lo largo de 300 años. Están ahora a la vista del público. Qué maravilla, qué maravilla. Uno pone canoa y van a aparecer todas las definiciones, todas las tarjetas, todo lo que usó la Real Academia para preparar sus diccionarios. Y todas las acepciones y diferentes variantes. Es maravilloso, es algo maravilloso. Tenemos otra pregunta de Olimpia González. Ella quiere saber qué diferencias importantes hay entre este diccionario y el de Pichardo. ¿Coinciden en su mayor parte en la selección del vocabulario? Esa es la pregunta de Olimpia González. Excelente pregunta. Muchas gracias para Olimpia. Una de las cuestiones que yo tuve que dilucidar cuando encontré el manuscrito era si Pichardo había tomado ese manuscrito, esos folios, como fuente de consulta. Entonces, tuve que acotejar todo lo que publicó Pichardo y tengo la impresión de que no veo que se repita, o sea, no veo que haya tomado ni copiado nada. O sea, tengo la impresión de que Pichardo, como todo se comentaba en ese círculo, todos eran amigos, todos esos intelectuales se conocían. Seguramente él supo de que ese manuscrito se había hecho, aunque él nunca lo menciona. Y Pichardo escribió bastante que pudo haberlo dicho en algún momento. Él nunca menciona que él supo de ese intento previo de un grupo de miembros de la sociedad patriótica. O sea, son proyectos totalmente separados, pero yo también tengo el cotejo de cuántas coincidencias hay entre el diccionario de 1831 y la primera edición del diccionario de Pichardo, que fue en 1836. Pichardo fue mejorando y ampliando su diccionario a lo largo del siglo XIX. Él hizo cuatro ediciones, muy mejoradas y corregidas cada una. Pero puede ser también posible de que este señor, de alguna manera, sin ningún tipo de implicación, pero es una idea que me da, que a lo mejor como la sociedad literaria era tan ínfima, era incipiente en aquella época, a principios del siglo XIX, a lo mejor en La Habana, que no era una ciudad tan grande como ahora, pues se habría enterado de la existencia de lo que estaban haciendo en casa de Domingo del Monte y a lo mejor va, y una que otra idea por lo menos agarró ahí. Sí, esos proyectos, yo pienso que se comentaba que se estaba haciendo, cada intelectual comentaba con otros lo que estaba haciendo, era la forma de trabajar conscientemente, en ocasiones en equipo. Pero bueno, lo que yo sí he podido acotear es que Pichardo no copió nada. No. No, él no copió. Eso es un motivo de tranquilidad porque no hay ningún indicio de que él haya usado el manuscrito del 1831 como una base para enriquecerlo. No, él hizo su propio diccionario, él tomó su propia muestra, todas las definiciones de cada palabra son totalmente distantes, no hay repeticiones, no hay nada. Qué bueno. Pero bueno, coinciden, por supuesto, porque era inevitable, en el interés por las palabras indoamericanas, las palabras relacionadas con la producción de azúcar, con el café, porque eso era lo que estaba, eso era la Cuba y la Habana de la época. O sea, los grandes temas están representados de igual modo en el diccionario de 1831 y de 1836. Hubo alguien que sí copió y copió de todo lo que encontró, que fue Vicente Salvá, un valenciano célebre, erudito, genial. Vicente Salvá fue el lexicógrafo español mejor preparado del siglo XIX, lo cual es un gran elogio. Y él vivía en París exiliado y ahí él preparó y publicó en 1846 una edición corregida y aumentada del diccionario que había publicado la Real Academia en 1843. ¿Qué fue lo que pasó? Que Domingo del Monte estaba en París en 1844 y 1845, había tenido que dejar La Habana por varios problemas acuciantes, riesgosos, de tipo político. Y Domingo del Monte manda a buscar a La Habana el manuscrito de 1831 y por alguna vía ya a París había llegado el diccionario de Pichar. Entonces Vicente Salvá toma información de esas dos fuentes para enriquecer su propio diccionario, el nuevo diccionario de la lengua castellana publicado en 1846. Salvá sí se despachó a gusto, sí, y yo hice también esos cotejos, o sea, yo tengo, Salvá sí copió, pero bueno, hay quienes dicen, qué ingrato Salvá. No, Salvá dio las gracias en el prólogo, él agradece a Domingo del Monte, agradece al manuscrito que por fin ha sido publicado y le agradece a Pichar. Armando, Maricel, nos queda tiempo para leer una última pregunta que nos hace Guillermo Arango, él quiere saber cómo llega a sus manos el manuscrito, que cuente un poco más en detalle. ¿De dónde es Guillermo Arango? Porque es un escritor conocido por todos nosotros, es cubano y vive en Ohio. Así que hola Arango, bienvenido, no te veo, pero me da mucho gusto que estés presente con nosotros hoy. Sí, muchas gracias a Guillermo por la pregunta. Bueno, yo me especializo en trabajar en bibliotecas y archivos que tienen que ver en Estados Unidos, en España y en Inglaterra con el siglo XIX cubano. O sea, yo he hecho todo un recorrido por las grandes bibliotecas donde puedo encontrar documentos de la isla. Y una de esas bibliotecas es la Biblioteca del Congreso. O sea, ahí es donde yo encuentro ese manuscrito. ¿Tú quieres decir U.S. Library of Congress? O sea, la de los Estados Unidos. Sí, 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 la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en Washington, D.C. Sí, sí. Entonces, pero ya yo había hecho toda una búsqueda en la Biblioteca Nacional en España, en la sección de manuscritos, en Londres, en Miami, en las colecciones de las universidades, en las colecciones de la New York Public Library en Nueva York. O sea, yo voy buscando en los archivos piezas de ese pasado de la Cuba colonial. Y tengo esto, creo que tengo en mi poder como más de 30 mil fotos de manuscritos que mucho yo no he podido procesar todo eso. ¿Quién sabe todo lo que está esperando ahí al día que yo pueda entrar a esas fotos? Porque a veces yo no puedo leer todo lo que voy fotografiando en las bibliotecas, en los archivos. No me da tiempo. Tengo que tomar fotos, fotos a la espera de que después yo me pueda sentar en mi casa a transcribir todo eso. Se puede decir que eres un ratón de bibliotecas. Sí, creo que es una tarea que requiere mucha paciencia, a veces muy desalentadora. Uno está lleno de polvo, de alergias, luchando contra los requisitos que tiene cada biblioteca, cada colección, para que uno no acceda a ciertos materiales o no pueda fotocopiar. Uno va sobreponiéndose a todo eso, pero al final los resultados son reconfortantes. Maravilloso eso que has dicho. ¿Algún comentario o alguna otra pregunta? Ya estamos sobre el tiempo. Tendríamos oportunidad muy brevemente de responder una última pregunta. ¿Puedes, Armando? Sí. Sí, cómo no. Todas las que nos permiten. Sí, una más, una más para estar dentro del tiempo. Perfecto, perfecto. Felipe Ortega de Virginia, Virginia V. Él nos pregunta dónde se pueden encontrar ejemplares de su libro para comprarlo o en qué tipo de biblioteca se puede consultar el diccionario, Armando. Muy buena pregunta. Excelente. Muchas gracias al señor Felipe Ortega. Sí, el libro está a la venta en la página del editorial Aduana Vieja de España. Si usted lo encarga, está costando creo que entre 20 y 25 dólares con el envío de correo incluido. Y suele llegar en un mes o menos aquí a los Estados Unidos. Tengo colegas que lo han encargado, bibliotecas que lo han comprado y sí, se compra de modo muy sencillo y todo fluye. El proceso de la compra es muy fácil. ¿Cómo se puede consultar en bibliotecas? Bueno, está en este momento en unas 30 bibliotecas universitarias de Estados Unidos. Simplemente hay que ir al WordCat. Ese buscador WordCat que es donde están las referencias, todo lo que tiene cada biblioteca universitaria de Estados Unidos. Si usted está en una ciudad donde la biblioteca universitaria no tiene todavía el libro, pues basta. Posiblemente se lo pueden conseguir por intercambio bibliotecario y el libro se lo traen a la biblioteca y está disponible durante dos semanas para que sea leído, consultado. Así que están esas dos vías. Bueno, yo creo que ha sido estupendo y creo que hemos cubierto muchos ángulos del libro. Así que no sé si tienes algo más que añadir. Yo, por mi parte, le doy las gracias a Gerli Calvo por su compañía, por su presentación y que sea doblemente bienvenida a esta segunda temporada de Miércoles Literario. Estaremos las dos juntas con diferentes invitados y hoy, pues, por supuesto, darle las gracias de mi parte a Armando, que aparte de ser colega, amigo, me honra ser su amiga por todo eso, ese trabajo que ha hecho, por lo minucioso. Me gustan las personas así, muy serias en lo que hacen y que son dedicados. Y la verdad que llego a la conclusión, después de tantos años de conocerte, que tú conoces más bibliotecas que playas. De hecho, debo confesar que a veces, cuando si voy a una playa, lo que me gusta de la playa es el ambiente de fiesta y vacaciones, pero no voy a la playa. Trabajo un rato en el hotel. No, no descansas tampoco. No, no. Es que como en Cuba siempre viví cerca del mar y sé lo que es una buena playa cubana, pues cuando voy a otra playa por ahí, digo, yo no me voy a meter en esa agua. Te quedas trabajando en la habitación. Bueno, disfruto la alegría del ambiente de gente que está de vacaciones. O sea, esa es mi relación actual con las playas. Pero bueno, agradezco mucho esta entrevista. Agradezco que esto le abre caminos al libro. Y quien me quiera escribir, por favor, mi correo electrónico está disponible en internet. Quien quiera leer mis artículos, yo he publicado varios artículos sobre el diccionario. Está en el sitio de Academia, Academia.edu. Y simplemente si ponen mi nombre y ponen diccionario de provincialismo de la isla de Cuba, van a encontrar en internet entrevistas. Mucho material que ha salido en los últimos dos años sobre el libro. Incluso el enlace a la editorial Aduana Vieja, donde se puede adquirir el libro de manera directa. Así es. Y también en el sitio de Aduana Vieja está completo el prólogo escrito por mi admirado Francisco Javier Pérez, secretario general de la SALE y un lexicógrafo muy respetado. El prólogo está completo, no está todo el resto del libro, pero ya el prólogo da una idea. El prólogo es, Francisco Javier me propuso escribir el prólogo un día cuando yo le conté que estaba haciendo. O sea, y a mí me halagó muchísimo que espontáneamente se ofreciera. Pero el prólogo ya de por sí es una joya y le abre, es de las grandes alegrías de las primeras que me trajo el libro. Así que bueno, espero que disfruten el libro. Cualquier pregunta, cualquier consulta, me pueden escribir. Yo lo disfruté muchísimo y le deseo a las personas que lo adquieran, que lo lean con detenimiento porque hay muchas cosas, inclusive muy simpáticas y anécdotas que merece la pena ser recreadas. Bueno, sea entonces el momento para, de mi parte y en nombre del Centro Cultural Español en Miami, darte las gracias, Armando. A ti, Maricel, por supuesto, por la coordinación y a todas las personas que se mantuvieron conectadas hasta este momento. Recuerden, hoy fue el inicio de la segunda temporada de los Miércoles Literarios y tendremos un nuevo invitado el próximo mes de octubre. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y siempre los segundos miércoles de cada mes. Gracias.